Música 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 Muy buenas, como ven de youtube aquí Darkos en la camada de subnodec profile Hoy estamos con el segundo jugador del torneo 3B3, estamos con Que llegó a la Al final con su equipo, ganando La ultima juego lamentablemente contra mi Jajaja Pero bueno, me impresiona el torneo Que jugo? Sería super bueno Y hubo alta gente Lo bueno es que la comunidad se motivó A jugar en el torneo Bien contenido y por eso Un torneo por 60 Y que jugaste? No tenía más, así que fue Burniex Si ahora tiene otra opción, cual hubiera querido que sea? Burniex No mentira Pepe o Cosmo Obvio Vamos con el profile Bueno no digo Graf Estaba bueno Inestablemente El tercero El tercero igual no fue nunca necesario Verdad? Nunca el juego como que se llevó a que necesitaramonos Te pesó el único Graf O no? La verdad no No hubo como un momento que Puta insonorada por los Las que perdí Las perdí por malas manos Solo por eso Te mueren mal o no te crean Puta Threadgum Obligación El que busca Un nombre Un nombre Puta Ali La que te quita el efecto de un mono Se combina con ácido Un rubi Porque no tenía otro Hubiera puesto otro Pero no me lo prestaron Así que un rubi Pablo no lo prestó Barbar el cowboy del mazo Caca Igual le hizo O sea no me gusta el mono pero igual le hizo Fuerfa Muy bueno Nunca hice el efecto No lo encontraba necesario Era un nombre Era un nombre Era un nombre No jugaba en el pacto acá en este momento Entonces no No sirvió Y le dije que Las malas manos Eran por culpa de este güey Porque salía solo Y no lo podía cumplir Estaba uno Estaba uno Estaba uno ¿Los otros monos son? La... 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 Ya No jugaba así que hubo un nadie Así que metí a ver puro video de bullying Y la mayoría jugaba... Esto O sea cambiaste esa faceta aquí O sea crecía que en el bonías fue una fuerza más control Sí, más control Sí, me gustó harto Sólo que en un momento perdí porque hice Marseille En vez de poner esto, puse esto O sea aumenté la cantidad de esto Cuando tenías que aumentar el otro Ah ok, cuando tenías que aumentar el otro Escucha el matemático y la turista Nada que decir de la línea de montes No, nada que decir ¿Cómo fue? Y el otro no me fue a torio, ¿no? Rayekis O sea, Darko Y Rayekis Siempre Siempre, siempre lo he hecho así Porque... Digamos Me hizo Wacky y me estocan ¿Ningún otro hechizo? Sí Fulich Y esta cosa ¿No? Eh... Se me estancaba a veces Pero a veces no Igual la hizo Tenía que robar los monas... Los fiendes Ok, pero no sé No jugaría... Jugaría una La línea de trampas Que la hizo La hizo en la final Muy buena carta Muy buena carta Mi oponente no se acordaba Que tenía una esquina de efectos Como loco Yo no entendía Yo... El torrencial Mighty O doble Warry Eso Eso a uno Porque esta a uno Hay que jugar la carta que esta a uno ¿No cuesta por compulsores? No, no, no No me gusta este formato Ya El botón es la que quiere en este caso La dos... ¿El Griffin? Sí Casi me la hacen Muy buena carta En este formato Igual la hace harto ¿Para el Juggler? Sí Dos karmas Para sacarse las cartas Lo pone de la mano Igual no sirve mucho Porque ya no hay Siri Tanto graph Entonces no puede desperdiciar la... Tiene que ser preciso Sí, tiene que ser preciso el... El target Igual que las pruebas Que brillan Porque Milón me dijo que las pusiera Igual que brillan Igual que brillan Y esto No me gustó Ah, casi Casi, casi No me gustó ¿Qué tal no te gustó? Se estancaron siempre O sea, con Nico no más me sirvió esta hueá Pero... Fue como una hueá situacional Y esto fueron... No reía más de un mono Era el mono como para no morir de los de acá Funcionaba antes cuando estaba mal Graff y así Ya que no... La sacaría ¿Qué pondrías en vez de la Traveler? Pondría dos Vanity y Mago O sea... Un Majestic Fiend Un Vanity Fiend Y a lo mejor... Una de esas magias que... Un Storm Frog Sí Que tributo Ya Bueno, eso sería el Mind Deck ¿Vamos con el Strike? El Strike es lo mismo de siempre Todo lo vale Tripledante Tripledante Bueno... Bueno... Es bueno que no entendí Es bueno que... Ahora no entiendo Ahora no entiendo De la discordia De la discordia De la discordia Porque Pilar me hizo perder por esta hueá Dos así y dos Me ha gustado así Siempre me ha gustado ¿Danny Short? Al lugar Me ha gustado mucho Deyer no me ha gustado mucho Nunca lo creo Eh... Se imagina y todo Más por los dobles caster Que ahora se estarán jugando ¿No le cambiaría ahí nada el Strike? No ¿Vamos con el Side Deck Para terminar? Un Majestic Un Majestic Que es lo que agregaba Dependiendo del duelo que ya tenía Tres Tifones Si quería meterlos de Main Pero no... No había espacio Luego hubiera sacado esas tres Y... Piro puesto tres Tifones Dos puernos Pétulos Nunca los tiene Pero estuvieron ahí como tratando de... Tuvieron ahí ¿El miedo? El miedo Metiendo miedo Dos mistakes Que... No, 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 no Nunca la juega El Side casi nunca lo juega Tampoco lo juega Como que ganaba O sea, el Side pero no servía mucho No Buenas, son cartas buenas Pero nunca la juega No Nunca la robó Nunca la robé Este es el único que roba Lo juega como podrá un Josh Angel ¿No le cambiaría a Inal Side? Si Me pondría esto que me conseguí a Ortimoire Jajaja Así que... Me pondría esto Cagaba la risa Esto Muy bueno Esto a lo mejor lo vendré de Main Y este igual Ya Pero esto lo hubiera hecho total Ya Julio... No hubiera costado tanto Bueno... Formato en la tienda Se acomodaba el plazo El Side de acá ayudó Pensaba en la para el formato ¿Qué gotas ahí? Es que... Hay un puro costo Y como era como... 3 vs 3 Entonces no No iba a jugar contra el combo Si tenía otro número que yo Entonces... Perdí dos veces En la ronda Que fue contra Héctor Que juega a Marisian Pepe No... My Inspector Pepe Y... Contra Matías Que juega a Pepe Entonces... En ese momento Era acuático No sabía como jugar Tampoco Entonces... Los dos me ganaron Después la final Y en la final Puta era Matías No... Se ganó solo Un saludo Se ganó solo Es el problema Se ganan solo Si no entiendo Y ese Me voy a la mano Matías Y eso Un saludo Un saludo Del torneo Un saludo Un saludo El camarón Camarador Fibán Que no se debe Paquita la panbalina Quiere estar en nuestro team Nada más que decir Eh... Cuenta no Queríamos ganar Desde ayer que estemos con la guey Queríamos ganar Y un saludo a Pilón Quiero tarde Un saludo Bueno chicos, eso ha sido otro buen comentario, suscribirse, dale a like al video, eso ha sido todo, adiós ¡Suscríbete al canal!